De no te lo puedo creer, una mujer de 46 años de edad llevaba 25 años encerrada en una habitación en el corregimiento de Chicoral del municipio de Espinal. Según sus familiares tenía un maleficio desde los 17 años y esta sería la razón por la cual fue sometida a esta penosa situación. Posteriormente decidimos que fuera la directora de seguridad y justicia, comisaría de familia, la misma personería y la policía nacional. Llegamos a verificar lo que se nos había dicho y efectivamente encontramos a una señora en total abandono, en unas condiciones infrahumanas, con la dentadura toda dañada, presenta fracturas, está encerrada en una especie de un cuarto en una casa, sin un mueble, sin ninguna silla, ni un colchón. Aparece que duerme ahí todos los días, ahí le traen la comida única y exclusivamente, tampoco tiene un esquema de medicinas. El evidente caso de abandono y desidia fue atendido por la alcaldía de Espinal y la comisaría de familia. Posteriormente se procedió a restablecer los derechos, llevarla a un centro asistencial en donde todavía se encuentra y... El alcalde Juan Carlos Tamayo anunció que se tomarán las acciones pertinentes contra la familia. Desde luego a través de la comisaría de familia se instauró la respectiva acción penal contra los familiares, porque al parecer llevaba 20 años en esas condiciones de total abandono, sin ropa, totalmente desnuda y como un animalito durmiendo en un rincón de esa casa, en un lugar, en un cuarto de esa casa totalmente desnuda, ni siquiera dormía en un colchón en el piso, única y exclusivamente así, su piel. Por su parte, la Red de Mujeres del Tolima hizo un llamado a las autoridades para que se preste más atención a la mujer rural, pues si este caso existe no se sabe cuántos más puedan presentarse en el territorio. El caso parece que apareció en Chicoral una mujer 25 años encierrada, sin una muy buena alimentación, en un desaseo total, en un descuido terrible, una mujer 25 años que no hablaba con nadie, que no tenía oportunidad de tener su vida como es, la rechazamos y pedimos a las autoridades que se investiguen y pronta respuesta a esta situación. Se conoció además que en la casa habitaban varios familiares, incluidos sus padres e incluso un hermano con síndrome de Down.